¡Cuenta atrás! Base principal, Brutus, en el planeta Sákuras. Vamos a ver cómo nos recuperamos de esta traición y de la muerte de Aldaris. El camino a seguir es tan claro. Puede que usar las energías del templo contra los Ceras renegados sirva a los propósitos de Kerrigan, pero es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Y sobreviviremos, guerreros míos. Hemos invertido de forma fútil en defensa y permitido que nuestros enemigos nos alejasen de la victoria. Ahora desataremos toda la furia de nuestro poder. Ninguna raza alienígena volverá a mancillar la faz de Sákuras. Y los Cerc serán los primeros en caer. Matriarca, te he servido durante milenios. Siempre he valorado tu sabiduría y tu fuerza. Pero, de un tiempo a esta parte, percibo en ti algo que empaña tu espíritu. Aunque Kerrigan se ha ido, me pregunto si su influencia aún no persiste. Tranquilo, Ceratul. Sigo siendo la Rastagal de siempre. Los acontecimientos recientes han hecho mella en mí y me siento agotada. Pero puedes estar seguro de que mi espíritu guerrero será el faro que nos guía hasta la victoria. Así será. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Debemos llevar los cristales al templo mientras los Cerc hacen acopio de fuerzas. Yo mismo llevaré el Urag. Ceratul se ocupará del Galiz. Ejecutor, escoltarás a Artanis y a Ceratul hasta el templo. Con la ayuda de los dioses, canalizaremos las energías Shen Naga y erradicaremos a los Cerc del planeta. Adelante, hijos míos. Sabed que la supervivencia de nuestra raza depende de lo que hagáis hoy. Los objetivos de la misión son llevar a Artanis y a Ceratul al templo, cada uno con uno de los cristales. Defender el templo de los Cerc y que Artanis y Ceratul sobre ahí van. Y estoy viendo que la camp se ve como la mierda. No sé si... Voy a reiniciarla porque está súper oscuro y está como borroso. A ver, monto... Vamos a reiniciar esta mierda, se me olvidó que lo había configurado bien pero no lo había reiniciado después de iniciar el stream. Así que se estará viendo como la mierda. Pero bueno, si pongo otro foco más me voy a quedar todo puto ciego, así que así se va a quedar. A ver. Que se ponga bien todo esto. Se ve más o menos igual que antes, pero bueno. Vale, entonces... Carregan ya no está mierdeando por aquí. Pero igualmente nuestra misión sigue siendo la misma. Al haber conseguido los cristales Zulag y Calis para utilizarlos contra los Cerc que invaden Sákurast. Vale que lo hicimos con ayuda de Carregan pero una vez ya obtenidos tenemos que utilizarlos. O sea, no queda otra para sobrevivir. Así que vamos con esta misión número... Creo que ya es la 8. Misión número 8. Cuando veis los cristales al templo, sin duda los Cerc enviarán sus hordas para destruiros. Preparaos para defender el templo del ataque del enjambre. Vale, entonces tenemos aquí a Artanis que ha dicho que llevará el Uratx. Y tenemos otra base aquí con Ceratul que tendrá el Calis. Entonces esto es Control 1... Control 2, perdón. Esto es Control 1. Vamos a empezar con dos bases separadas. Así que tengo que defender ambas posiciones. Aquí está Ceratul... Velocidad de X-Rots de inicio porque voy a basarme en los X-Rots como siempre para mi ataque. Ya sabéis que aquí para no complicarme mucho la cabeza... Gano por pura economía más run buys. Hay en misión que eso no es efectivo porque se me gasta la economía y no me puedo expandir. Pero en la mayoría es como el enfoque más sencillo para ganar. Sacas las mejoras, amplias tu macro al principio... Luego envías full run buys con muchas mejoras, con X-Rots que aguantan mucho y demás. Y ganas por pura superiudad numérica. Todavía no necesito el gas pero voy a ir saturando un poco. ¿Hay otra gasera por aquí? No. Vale, o sea que el gas depende de la posición de Artanis. Entonces, yo no veo que aquí tengamos el Urax ni el Gálix. Supongo que tendremos que llegar primero al templo. Y ahí ya al defender el templo saldrán los gestales o vamos a ver. Vale, faltaba uno en el gas y otro en el gas. Entonces, ahora sí que compartimos suple porque ambos son prudas. Vamos a poner un cañoncito, que no me fío. Porque no voy a sacar toro para estar dentro mucho. Así que teniendo Forja ya desde el principio voy a sacar un cañoncito. Tenemos velocidad de X-Rots y me está atacando bastante fuerte por abajo. Vamos a utilizar a Zeratul porque no hay detección. Cuidado que me sobreviva ese dragón. Vamos a mixearlo. No pueden destruir a Zeratul porque no... Sí que tenían detección. Si cae Zeratul... Vale, no le han quitado mucha vida, se le han quitado a Skull. Sí que tenían detección porque había un superama. Pero bueno, hemos eliminado todo ese gran ataque de... De hidralisco sin perder ninguna unidad. Está bien. No creo que necesiten muchos más trabajadores. Voy a poner un pilón por aquí. Vamos a empezar a hacer producción y a hacer mejoras. De hecho, joder. Vamos a empezar con tres gates. Vamos a empezar con tres gates y tres Forjas, de hecho. Voy a hacer tres Forjas. ¿Me da el gas para...? Sí, me da el gas para triple mejor. Yo creo. ¿Dónde está mi otra Forja? Para hacer cañones necesito... Aquí está mi otra Forja. Está sacando... Ya tengo el más uno. No sé si sacar tres Forjas o sacar solo dos. Voy a sacar tres. Igual me estoy flipando mucho. Pero bueno, ya tengo el más uno de Atalia. En un segundo, dos. Debería... Ahí está. Más uno de defensa. No voy a sacar más trabajadores. Creo que así voy bien. Sí, creo que así estamos más que de sobra. Vale. Entonces... No sé si me va a dar el gas para... ¡Oh! Tengo Ciudad de la Dune. Necesito archivos templarios para sacar los dos. Se me estaba olvidando. Y tengo Cibernetic Score, así que lo puedo sacar directamente. Vamos a sacar el rango de los Dragoons. Por si acaso voy a poner un cañoncito por aquí. Que esto no está muy bien defendido. No sé si me van a atacar por ahí, pero... Yo pongo un par de cañones por si... Por si pueda. No voy a gastar mucho más mineral a la defensa. Creo que esta base va a estar más expuesta. De hecho me han atacado por abajo, así que sí que me pueden atacar por este puente. O sea, dos cañones igual a estas se quedan cortas. Voy a poner otro más. Pero no voy a tener más anti-aero por ahí. Entonces, esto es Control-3. Uno, dos, tres. Las mejoras. Todavía puedo sacar el plasma. Cuando saca Templar Arceids, puedes sacar el más dos de ataque terrestre. Aquí, Siloth, Siloth, Siloth. Rally points aquí, aquí y aquí. Más dos de ataque terrestre en camino. Triple Forja funcionando. Rango de Dragoons en camino. Velocidad de Siloth investigada. Siloth, 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 Siloth. Necesito pilones. Todavía no es apremiante, pero se me va a olvidar si no lo hago ahora. Vale. ¿Qué más cositas? Debería cambiar la estratos. Sigo full Siloth Dragoon pasándome todas las campañas. Es que unidades más caras me van a requerir mi creo y no me apetece. Vale, vamos a hacer que Artani esté haciendo un poco. Vamos a micrar y no quiero perder ninguna unidad. Vamos a intentar ser el costo eficientes. Bien. Que tanquee el cañón del frente. O Artanis con el escudo. En cuanto vaya a perder el escudo lo micramos hacia atrás y dividimos el focus. A ver si puedo... Tienen velocidad de... Oh, pero lo mato muy rápido con Artanis. Tiene velocidad de Overlords, pero con Artanis lo mato muy rápido. Me destruyeron un cañón igualmente. Era un ataque... Pero esto sí que ha sido costo eficiente. En la defensa siempre la hago costo eficiente. En el ataque no tanto. Pero como tengo tantos equipos cuando voy a atacar me da un poco igual. Tanto en mejoras como en números. Vale. Las tres forcas funcionando. ¿Puedo sacar templarios normales ya o solo tétricos? Puedo sacar templarios normales. Así que podría hacer arcontes. No estaría mal. Si veo que voy sobrado de gas me pondría a cerrar contes. ¿Qué vamos a sacar en el juego de Tartaragunta? Vamos a las mejoras. Pero todavía... Vale. Más dos de defensa física. Voy a poner... Un cañón más aquí. Eso debería estar bien. Y por aquí... Es que me han atacado desde abajo. Voy a poner un... Que no puedan pasar por si vienen con celos a la línea minera. Vamos a poner un cañón ahí. Y fuera. Vale. Entonces... Silot, 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 silot. Las mejoras... Vale. Queda poco. Y voy a ir pensando en atacar... En cuanto tenga... 24 silots. Con... 2, 2, 2. O algo así. También tengo que asegurar algún tipo de expansión. La misión no se acaba cuando asegure el templo. Tengo que defender luego el templo. Así que es importante tener el macro hecho de antes. Y unas fuerzas bien... Bien grandes desde antes. Silot, silot, silot. Mejora completada. Vamos a por el plasma de nivel 2. Y ataque nivel 3 en 0, toma. Silot, silot. Tiene mucha cola. Vamos a poner un dragón. No sé si quiero... Dar templos también. Porque... Van a tener superamos por todo... Por todo el mapa. Y creo que voy a ser detectado todo el rato. O sea, que están con mutas. Tengo suficiente antiagueres. Y tengo artanis también. Eso está bien. No he sufrido daño en... Solo en escudos está bien. Bueno, este ha recibido algo de daño. Aquí voy a necesitar un cañón más. Porque luego no voy a tener a estos dragones defendiendo ahí. Dragón, dragón, dragón. Hemos sacado mejor hasta aquí. Tenemos ataque al 3. Creo que no voy a atacar con 2-2-2. Voy a atacar con 3-3-3. Y voy a añadir... Voy a añadir más producción. Estoy flotando todavía con 3-3-3. Así que voy a añadir 2 más y no debería flotar absolutamente nada. Lo que sí que me voy a quedar es corto de gasto. Probablemente. Pero voy a sacar mucho... Mucho silo. También es que he estado sacando mejoras de 3-4-3. Por eso estoy corto de gasto. He estado sacando mejoras de 3-4-3. Eso es muy caro. Silo, silo, silo. Me voy a esperar al 3-3-3. Estoy defendiendo de buena forma los ataques. Este no es el competi. Así que no tengo ninguna prisa. O sea, que no me queden capítulos muy largos y tal. Pero al final esta va a ser la mejor forma. Porque aunque me pusiera a mí crear dragón tardaría mucho. A ver si me voy a atacar con fuerzas muy grandes y ya está. Me acabo antes. Vamos a mejorar nada de lo aéreo. Vale. Rally points. Ve aquí, ve aquí. Silo, silo. Ojo, que me quedé suplio. Estoy gilipollas. Por eso dije antes, estos dos pilones que puse antes. Dije, si no se me van a olvidar. Me desentendí completamente después de ponerlos. Así que ahora estoy suplio. Voy a tener que atacar para poder seguir con la producción o algo. Vale, van tres pilones ahí. Vamos a poner un par más que aquí tengo espacio. Y las mejoras. Voy a atacar en cuanto tenga la de defensa. O sea, ya. Estamos dos, dos, dos. Vamos a enviar Silots sin más. Y dragons. Tengo 12 de Silots, 11 dragons. 17 de Silots, 11 dragons. Debería estar bien con dos, dos, dos. Lo que no sé es dónde está Ceratul. Debería tenerlo en un grupo de control. Vale, Ceratul está aquí. A Ceratul lo voy a dejar en base igual que a Artanis porque no quiero perderlos. No sé si hay lurkers. Hay lurkers. Mierda, todos hacia atrás. Voy a perder todo el ejército. No tengo detección para... No tengo detección. ¿Vale? Antes de que... Cuando salga a la superficie, sí que puedo verlo. Bien. Están atacando por aquí mientras... Un pequeño drop. Está Artanis encargándose. No me gusta que Artanis esté tan al frente porque si lo focusean primero me muero. Eso es. Si lo focusean primero me muero y pierdo la misión. Para algo tengo los gañones. De hecho voy a poner pilones para que no ataquen a los gañones. Para que ataquen a los pilones que aguantan más. Vale. Bien. Puedo enviar esto por aquí. Necesito detección. O sea que necesito una... Una bahía robótica. Para sacar a los servers. No había contado con que estaba peleando contra Zerg. Pero estaba la... Instalación robótica. Esa. Vale. Pero no la voy a poner ahí en todo el medio. Vale. Había una pequeña base por aquí. No puedo limpiarla con esta... Con esto. Hay una base entre medias de... De ambos... De ambos cosos. Tengo que limpiar eso primero. La base que está entre medias. Y si puedo hacer... Transiciones más seguras. De tropas o trabajadores. Y demás. No sabía que había una base entre medias. Vamos a limpiar eso primero. Vale. Las mejoras. Solo queda el 3 de plasma. Tenemos... Vamos... Prácticamente... Vamos 3-2-2. Vale. Fuera. Vamos a limpiar esto sin mayor complicación. Más que una base era un... Un puestecillo intermedio. Limpiamos esto y no tiene más. Eh, un... Esto es un nido de la reina. Un nido de la reina. ¿Qué? Aquí sí que hay una base... Oh, necesito el anti-aéreo. Se me han quedado los dragones. Hay una muntilla por ahí. Sí que había una base... Que era la primera que tenía que limpiar y no lo estaba haciendo. Vale. Tengo su gen de suple. No me digas que hay... Lurkers también aquí. Todavía no tengo detección. Creo que no hay lurkers. Sí que hay lurkers. Buah. He perdido todo mi ejército de gratis. Tengo que esperar a que salga el lurker. Tengo que esperar a que salga el lurker. Y pillarle fuera. Porque no tengo detección. Vale, el lurker está... Está por aquí el lurker. Ahí ha salido. Muerto. A falta de detección tengo que hacer eso. ¿El lurker? Fuera. Sin detección tengo que forzarle a salir. Vale, ultralisto. Y luego a la mutilla. Con Dragoons atacando por detrás... El ultra no aguanta tanto. Necesito, necesito... ¿Dónde está mi puta... Vaya robótica? Me están atacando por aquí. Hostias. Son mutas. Tengo los cañones. Pero no tengo nada más. ¿Dónde está mi puta...? Hice otra ciudadela de Adun en vez de... Ah, no. La robótica está aquí. Mierda, 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 mierda. Está en mi línea de putos minerales. Y los Dragoons no van a poder entrar ahí. ¡Qué hijo de puta! Me van a mirar un montón de... Ah, no, espera. Que había... Que no tengo detección, joder. Se van a morir, sí. Vale, esto está bien. He debido perder un montón de... De walkers. ¿Gana mi... Dragón? Gana mi Dragón. Hostias. Vale, ahí tengo apoyo de cañones. Necesito bastante a la derecha. Este no va a poder salir de... ¿Me están atacando de...? ¿What? Es un lurker, ¿no? Vale, le he perdido un montón de ejército porque habría aquí a un lurker escondido. Sí, ¿no? Me parece. Pues yo antes tenía muchísimo ejército aquí, ahora no tengo una puta mierda. Vamos a por la cabena del ultralisco. Al menos he asegurado más sin comprar el futuro. Que ya me iba haciendo falta porque estaba drenando la base de abajo. Tengo todas las mejoras. Vale. Esto por aquí. Arcanes está bien. ¿Cómo está Ceratul? Ceratul está bien. Dragón, 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 dragón. Voy a destruir este pilón y voy a reconstruirlo un poco más atrás. Un poco más adelante para... Te acabo el stock up, te lo explico en cuanto acabe la misión. Sorry que deje, si no, pierdo mucho el coso. Pero es muy largo de explicar. Ahora, en cuanto acabemos la misión, te hago un pequeño resumen. Y muy buenas, tío. Vale. Aquí ya me puedo expandir. Pero me siguen atacando a esta posición. Así que en cuanto se vaya todo el creep, voy a hacer la expansión. Voy a sacar algunas unidades. O sea, algunos cañones. Y ahí vamos a mantener una posición defensiva. Dragón, 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 dragón. No tengo gas. Vale. Siloth, 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 siloth. Me va haciendo falta otra gasera. Así que me va haciendo falta esa expansión en esta base. Voy a dejar aquí un dragón para ver cuando se va el creep del todo. Porque en el creep no puedo construir. Voy a seguir enviando unos cuantos workers. Al menos a hacer el asimilador. Vale, tengo un poco de aquí. Vale, esto está controlado. Vamos a enviar los efectos para tener apoyo de los cañones. Vale, buen micro ahí. Tengo bastante para hacer un ataque en cualquier momento. Es que tiene un poco de escudo fuera. Aquí todavía hay creep. Pero ese asimilador ya está casi. Vamos a ir poniendo los piloncillos. Vale. ¿What? Ah, que estoy cogiendo más de una. Mira, por eso no he costurado. Me cabe por aquí. Vale. Unos pilones para poner cañones alrededor. Aunque probablemente no me ataquen por esta zona. Voy a poner cañones todo alrededor. Esto es gas. Esto es gas. Y aquí ya voy a empezar la transferencia. Porque no están mirando prácticamente nada. O sea, transferir a esta base. Siguen atacando. Vale. Vamos a miquilar esto. Para no perder ningún silo. Estoy prácticamente maxed out. Estoy prácticamente maxed out. Solo me falta... Con los pilones de abajo... Sí, ya tengo el supli de 200. 154 de los 200. Vamos a seguir... Maxeando en antiaéreo. Tengo todas las mejores de tiempo. Artanis está a tier. Esto lo voy a dejar como defensa. Los dragón. Por si necesito defender la línea de minerales con algo móvil. Por eso tengo el cañón a air. Vale. Aquí. No voy a poner tampoco gran cosa. Con un poco de perímetro y que me dé tiempo a reaccionar. Y un cañoncito cerca de los minerales y ya está. Estoy gastando en realidad bastante, pero bueno. De aquí vamos a ir transfiriendo también unos cuantos warders a la línea de abajo. Y esto por aquí. Vale. Suficiente. Estos dragón... Voy a dejar... Dos. ¿Cuántos hay más que suficiente? Yo creo. Vamos a defender esto. Vale. Entonces ahora tengo un montón de... De silo dragón... Con tres tres. Vamos a volver a la protección de los cañones. Y creo que voy a poner un cañoncito más. Me van a quedarme muy corto. Porque en cuanto he salido me han atacado justo a esa posición. Vale. Lo que yo quería hacer es observers. Y necesito el estado de observación que no lo hice. Como me empezaron a atacar y me empezaron a pasar cositas. Al final se me olvidó que necesito observers para los looters. Así que... Este de observación... E iré enviando mis cositas. Si envío... Ya no puedo hacer run by sin mi crear como antes. Porque... Si lo hago... Todas mis unidades van a morir contra unidades invisibles. Además pegan muy bien en el área. Así que por eso no he estado enviando run by... Con todas mis fuerzas. Y ya estoy casi maxeado. Porque... Porque... Si las envío... Va a ser demasiado... Poco costo eficiente. Incluso para... Para lo que yo estoy haciendo. Que es... Atacar como pollo sin cabeza. Sin mi crear. Así que ahora que mi income de gas va a volver a subir con esta nueva gasera... Vamos a esperar a... La brota de observación. Voy a... Voy a poner una cola de la hostia de... De... De observers. Y en cuanto tenga unos cuantos... Está posicionándose si... Reforzarlo con un cañoncito más. Por si... Por si los hajillas y tal. Me estoy flipando. Pero bueno. Estoy dejando también 5 dragones. Debería ser maxeo suficiente. Sí. Maxeo suficiente creo que tenga. Vale. Mi este de observación está aquí. Necesito velocidad. Prefiero los rangos. De momento. Desde que tengo esta base se están atacando solo por abajo. Este tiene poca energía. Para atrás. Es que tienen más energía por delante. Es ahora mismo mi... Mi base principal en cuanto a... A mining. Estoy empezando a flotar ya bastante. Y estoy precisamente a 200-200. Juntos. Vale. Empiezan a salir observers. Vamos para adentro. Mierda. Hay un... Había dicho... Corruptor antes. Pero esa es una habilidad de... O sea. El Corruptor es de StarCard 2. Aquí el fungal lo tienen las... Las reinas. Que antes he dicho Corruptor. Es otro ataque de los que lleva abajo. Vamos a enviarlo ya todo. Ya tengo... Ya tengo detección. Mierda. Me está... Hay una puta reina tirándome de fungal... Todo el rato por ahí. Silot. 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 Esta misión quizá haya sido un poco más coñazo... Porque no he atacado hasta ahora. Salvo a la base del centro. Pero era por eso. Me falta toda la detección. Tenía que esperar a... A mis observers. Y aparte que voy a tener que defender ahora... El templo. Y no sé con cuántas tropas... Tengo que hacer eso. Así que... Voy maxeado y... Y sin ningún problema. Voy 100% maxeado. Y nos quitamos de historias. Espero no estar enviando... No sé dónde está Ceratul. Creo que lo he enviado con el ataque. Creo que a Ceratul lo he enviado con el ataque. Si no, va a morir. Creo que... Aquí está Ceratul. Vale. Sé que lo voy a necesitar en el templo para luego... Con lo de los cristales y demás. Pero de momento lo voy a... Vamos a asegurar primero el templo... Y luego voy a enviar a Ceratul y a... Y a los demás. Vamos a hacer la velocidad del observador. Y... Sigo prácticamente maxeado. Eso quiere decir que no estoy perdiendo muchas unidades. Y ya he conquistado el templo. Así que ahora solo tengo que... Ahora solo tengo... Me podría expandir aquí, de hecho. Y poner defensa estática. De hecho, expandir no sé. Pero a poner la defensa estática... No tengo detección aquí. Ahora sí. Ahora sí, tengo un observador aquí. Vale, ese lurker. Nice. Voy a seguir sacando observadores sin parar. Vale. Ahora tengo que enviar a Ortanis y a Ceratul cada uno a un cristal. Aunque... Espérate. ¿Han os podido mirar los cristales en mi base o algo? ¿O solo tengo que enviar a estos dos? Me da cosita. Voy a enviar a Ortanis con una escolta de tres dragúns. De hecho, con control 6. Y poco a poco. Y a Ceratul con todo esto en control 7. Y poco a poco también. Voy a hacer que se junten en... En la mitad del mapa. Y a estos observadores los voy a enviar directamente aquí. Vale, entonces a... Sirot, 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 Sirot. Todo a Sirot. Mi misión es proteger el templo. Que Ceratul y Ortanis no mueran. Y a llevar a Artanis y a Ceratul al templo. Me vuelo que... Esto ha sido demasiado fácil. En cuanto lleve a Artanis y a Ceratul al templo va a haber algún tipo de cuenta atrás o algo. Y yo tengo bastante detección. Tengo bastante Silo. Tengo bastante dragún. Debería poder aguantar. Por si acaso. Como esto va a ser un... Defender la tele. Vale, aquí están... Ambos grupos de... De escoltas para... Para mi gente principal. Vamos a enviarlos con... Todo esto va a ser control 5. Mira, justo atacan a mi grupo principal. Tengo que hacer que no peguen a Artanis. Por eso los he enviado con escolta. Igual a Artanis y a Ceratul se podían haber cargado esas fuerzas ellos solos. No estoy defendiendo... A esta parte... Voy a hacerlo... Voy a hacerlo Super Pussy. Voy a hacerlo Super Pussy. Voy a poner cañoncitos para tener... Para tener... Estoy maxeado. No, no puedo sacar más unidades. Estoy a tope. Voy a poner cañoncitos para tener defensa estática. Y sobre todo detección estática por si me matan a todos los observadores. Así que vamos a enviar algunas sondas que se van a morir. Vale, esto va a pasar a control 5. Artanis y Ceratul van a ser control 5 ambos. Con uno observador. Y una pequeña escolta. Esto es el control 5. Se van a quedar aquí. Antes de que... De... Mandarlos a que... A sobre... Vale. He mandado a 5, ha sobrevivido a 1. Con 1 me sobra. He hecho bien en mandar más de 1. Vamos a poner pilones y vamos a poner cañones alrededor. No sé si quiero expandirme aquí. Porque no sé hasta qué punto quiero... O sea, hay un montón de mineral y un montón de gases. Pero creo que con lo que tengo voy bastante sobra. Así que un pilón por zona y voy a poner al menos un cañón por zona. Y sigo maxeado. Así que no puedo hacer más. Sigo maxeado no puedo sacar más tropas. Con lo que tengo aquí. Todos con a tope de mejoras. Debería defender... Oh, no estoy defendiendo. Guato. Vale. El control 5 son mis héroes. Vamos a enviar esto hasta acá. Necesito cañones aquí, ¿no? Necesito cañones aquí. Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Me creando... He podido engañar a la IA... Para que lleguen mis cañones. Estoy flotando 6 cañones. Puedo no jugármela y poner 4 o 5 cañones y ya está. Vale. Lo que necesito es un grupo de... Bueno, pero 5 puedo jugar esto. Joder. Bien. Pillamos el agro. Pillamos el agro. Y como hay un cañón... Vale. Lo puedo cancelar. Antes de perder el mineral. Vale. Cancelamos. Tiene que salir el otro. Vale. Voy a cancelar esto también. Me voy a dar igual. ¿Dónde está mi sombra? Vale. Esto va a ser... Cañón aquí. Sobre todo cañones cerca del... Del este. Porque voy a tener a Ceratul y a Tassadar ahí. Y que tenga todo detección y demás. O sea, los cañones no los voy a poner tanto por fuera para cubrir las entradas. Sino por dentro para cubrir el... El templo. Y pues si acaso... Me bajan el 200... Sé que estoy siendo demasiado, demasiado conservador. Pero... Así me aseguro de... De ganar la misión al 100%. Total. Me sobra el mineral. ¿Para qué otra cosa le pido? Vale. Ah, es hora. No va a ir... Bueno. Tiene que entrar Ceratul todavía. Ambos cristales a salvado. ¿Qué pasa ahora? Eso es. Sabía que no se acababa. Me pasé las campañas cuando era pequeño. Y aunque recuerdo la historia, no recuerdo las misiones como tal. O sea, lo que hay que hacer para pasárselas. Pero esto me parecía bastante obvio. Así que tenemos el templo rodeado de cañones. No me voy a expandir aquí de momento. Estoy flotando mineral todavía. Son 15 minutos de defensa. Todavía estoy recolectando mineral en... Al menos en la base del centro. Estoy maxeado. Y aquí un poquito también. Estoy maxeado. No necesito... Sacar una base aquí en el centro y minar esto. De necesitarlo lo haré más adelante. De hecho, tengo una sonda ahí para... Lo puedo hacer ahora mismo. De hecho, por ese caso. Lo único que no me cabe el nexo... Me cabe aquí el nexo. Nice. Pues mira, dejo aquí un nexo. Y si necesitara algo... Como estoy flotando mineral, puedo llenar esto de cañones. Y ya está. No tiene más. Tengo un montón de detección. Tengo un montón de... De todo. Tengo... Tengo de todo. Puedo estar sin mirar ahí y... Y simplemente seguir llenando esto de cañones y ya está. Tengo observadores como detección móvil. Tengo detección estática. Tengo defensa estática. Tengo de todo un poco. Lo que no tengo... Bueno, aquí ya no estoy minando en realidad. No necesito ningún cañón ahí. Limita de poder siónico superado. O sea, no estoy supply block. Si la misión es defender el... Esto durante 15 minutos, me parece a mí que no va a entrar ni Dios. No va a entrar ni Dios aquí. O sea, ya solo con los cañones creo que me puedo pasar la misión sin tener ninguna unidad. Con los cañones que tengo construidos. Sin tener absolutamente ninguna unidad. Salvo que vengan guardianes y me ataquen a distancia a los... A los cañones. Esa puta reina me está... Ah, no, eso. La reina que me está... Mira, guardianes, justo. Justo guardianes. Que estos... Dejan fuera de rango a los cañones. Por suerte tengo dragones. La puta reina esa me está tirando fungal todo el rato. Vale, es imposible que alguien entre aquí. Y si necesitará income, pues puedo tomar todos los casas y puedo tomar todas las... Todos los minerales. Lo que tengo que estar atento es a por donde me vengan guardianes. Para mandar... Necesito matar a esa reina. Me está tirando... Eso es. Me está tirando fungal todo el rato. Vamos a enviar refuerzos de Silots. Espero que tenéis en cola. Y aquí... Dragón, 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 dragón. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Vamos a enviar algo. Total, aquí aguanto con lo que tengo. El chubre a... El norte está un poco, ¿no? Ahora está bien. Me van a limpiar mi producción. Esta base está prácticamente limpiada. Me relaje ahí un poco. Pero bueno, da igual. Estoy quedando sin producciones en un montón de edificios que... O sea, ya no puedo hacer más tropas. Por ese lado. O sea, ya no puedo hacer más tropas porque no tengo ninguna edición de producción. Me han enviado un ataque muy fuerte ahí. Esto debería aguantar con los cinco dragón. Tenemos estos cañones y por aquí debería aguantar también. Pero esta base, que era la que tenía mi producción y algunos edificios de tecnología importantes... Mierda, guardianes. Vale, está muerto. Otro guardian por ahí. Esas mutas las defiendo, pero necesito guardians también por el otro lado. Un montón de guardianes por aquí. Ah, pues necesito mis edificios de producción porque tengo que remaxear en dragoons. Tengo que remaxear en dragoons. Están acabando con mis cañones. Y mis dragónes no pueden pasar. Tengo que destruir este cañón. Para pasar. ¿Otro guardian por lo mejor? No lo puedo ver. Lo veo en el mapa, pero no lo veo. Están atacando por aquí abajo. Mierda, con motillas. Necesito a... Tengo que aguantar los ocho minutos más al final. Está cayendo mi supply un poco. No puedo enviar todos mis dragóns a defender esto. Bueno, a ver si se centran en mis bases y no se centran en el templo. Eso que gano. Hice un nexo en el templo por si tenía que reconstruirme ahí. Así que aquí ya no estaban mirando mucho. Quedan solo 200 milagres por mirar. No debería ni salir a buscarlos. Me iban a atropellar abajo también. Están atacando en todas partes. Hijos de puto... Eso no está bien. Eso no está bien. Vale, me han limpiado la base de arriba. Me van a limpiar el templo. No tengo... Hay guardianes. Ajusto lo que me saca de rango. Por eso no se puede defender solo con cañones. Por eso no se puede defender solo con cañones. Y si caen estos dragóns no tengo forma de reconstruirlos. Porque me han limpiado toda la producción. Que está en mi base de arriba. Atacan con full guardianes. Y me meten fungal también. Vale. Esta base está completamente pincho. Me voy a tener que ir a minar arriba. A ver, tengo minares de sobra para reconstruir lo que quiera, donde quiera, pero... Necesito... ¿Está mi sonda por aquí? Aquí. Tengo que aguantar 6 minutos más. Luego se acabará la misión. No hay problema. Tengo que rehacer mi producción en algún sitio. Y aquí no se puede construir tan... Vamos a poner... No me dejan... Oh, vale. Nada. Joder, no tengo espacio en ningún sitio. Te voy a reconstruir mi producción en algún sitio. Si no hay guardianes, estoy bien. Mientras no haya guardianes... Hostia, hay guardianes abajo y en esta base estaba minando todavía. No me da con... Con dos dragones para limpiar esto. Los guardianes pegan muchísimo. He podido limpiar uno. A ver si al otro lo puedo... Me han limpiado los cañones de abajo. Fuck. Voy a limpiar el... Este guardian y voy a reconstruir en cañones. No es que necesite ya estas bases, pero... De estas todavía estoy minando. Y ahí es donde están casi todos mis brooks. Así que... Vale, estoy minando de... Con el nexo que hice arriba. No van a aguantar estos cañones. Esta base está doomed. Voy a intentar evacuar. ¿Dónde, dónde? Aquí. Fuck. Eh... No aguanto. No tengo... No tengo dragones. Necesito aguant... Eh... Puede cañón perdido. No tengo dragones. Si estos empiezan a atacar al templo... Estos guardianes estoy perdido. No me queda antiaéreo. Salvo los cañones. Y esos dragones... Sacan de rango los cañones. Tengo que acercarlos con los silots. No. Empiezan a atacar al cañón instantáneamente. Tengo que aguantar con los silots. Tengo que hacer que ataquen a los silots. Están atacando a mi nexo. Eh... Los cañones aguantan. Necesito... Esta base cae completamente. Necesito dragones. Necesito dragones ya. Necesito dragones ya. Para este guardian. Está limpiándome los cañones. Eh... He visto... ¿Dónde he visto un dragón? Ah... No... No aguanto. No aguanto. No pueden salir estos dragones. Dos minutos más. Me he confiado demasiado. Me he confiado demasiado. Tengo que distraer al guardián. Tengo que hacer cañones para que ataque a los cañones y distraer al guardián. Que no ataquen al templo. Tengo que distraer a todas las juezas. Construyendo todo lo que pueda. Eh... No... Voy a perder. Voy a perder por no poder remaxear anti-aérea. ¿Qué the fuck? No me lo... Ah... Están empezando a pegar al templo. Distraer, 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 distraer. Distraer, distraer, distraer. ¿Un minuto? No pueden salir mis putos silots... Mis putos dragoons. Están atacando el templo. 50 segundos. No lo consigo. 43 segundos. ¿What? No me lo esperaba tan duro. Me he confiado... Me he confiado... Me he confiado súper fuerte. ¡Hostias! Que así sea... Que Ordinis... Cristal Cádiz a salvo. Ejecutor... Ceratul y yo empezaremos a canalizar las energías del templo. Evita que los Zerg lo destruyan mientras tanto. Que Adun te acompañe, Ejecutor. ¡No, no, 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 no! Ejecutor. ¡No, no, no! ¡Den walk! ¡No! ¡No, no, no! ¡Den walk! ¡No, no, no! ¡Ide della jeta! Instrucciones, pesado, snub, anhelo combatir, locadas, aterrate, instrucciones, a hoyo, no, no hay suficientes minerales, la base está siendo atacada, la base está siendo atacada, ¡marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 Tus fuerzas están siendo atacadas Afirmativo, Kaoyu ¿Qué ordenas? Tus fuerzas están siendo atacadas ¿Qué ordenas? ¡Locas! Tus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada Tus fuerzas están siendo atacadas ¿Aguan? ¿Moran? ¿Aguan? ¿Está siendo acuérdate? ¡Gatá al truag! ¡Utilízame! ¡Me voy! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Ahhh! ¡Ahh! La base está siendo atacada. Tus fuerzas están siendo atacadas. No hay necesidad. Utilízame. La base está siendo atacada. La base está siendo atacada. No hay suficientes minerales. La base está siendo atacada. ¡Gracias! 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 ¡Aferno a ti! ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! Instrucciones. La base está siendo atacada. ¡En marcha! ¡Gracias! ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Que dicta la batalla! Instrucciones... ¡Aberto que se ha completado la canalización! ¡Que nuestras fuerzas se retiren al interior del templo! ¡La base está siendo atacada! ¡Utilízame! ¡Aberto que se ha completado la canalización! ¡Que nuestras fuerzas se retiren al interior del templo! ¡La base está siendo atacada! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.